¿Qué tal queridos amigos de la nueva edición de Gancho y Kroos TV? Esta vez para referirnos a un par de tremendas batallas que ocurrieron en Carson, California entre dos mexicanos y dos estadounidenses y un pequeño insumero comentario de la muy buena actuación de Christian Coria frente a Dow Jordan en Uruguay Por supuesto le vamos a agradecer a Cardoso, a Grupo Gaona Soluciones IG, Servicio Técnico de Electrodomésticos Gimnasio, Zona Fitness Café y Pizzería del Biógrafo Joyas Joaquín Club Quilmes Oeste Restaurante El Nuevo Dardo Gomería Corrientes Panadería y Confitería La Argentina Fábrica de Patas La Barca Centro Empleado de Comercio de Quilmes Betty Grass, Fabricante Melhorista de Artículos Empiezas y Perfumaría Le vamos por supuesto a comentar el empate tremenda pelea, le quedó la cara magullada a ambos entre dos mexicanos, Fernando Vargas que retuvo su título del Consejo Mundial de Boxeo de los Superplumas ante su contendiente, el veterano Orlando Salido realmente creemos que mereció un poco de mejor suerte el salido para nosotros había ganado 115-113 luego de 12 rounds terribles pero bueno, una de las trajetas Cantú dio 115-113 para Vargas y dos igualados en 114, Moret y Mil no hubo caída pero ambos estuvieron en situaciones bastante complicadas en ese marco nosotros vimos ganarle al Ciri que buscaba su quinta corona mundial luego de haberle ganado a Lomachenko justamente estaba presente en ese lugar luego ganó el primero, tercero, cuarto, séptimo, octavo y los dos últimos ahí es donde la ronda de campeonato con nosotros los ganó salido entonces Vargas ganó los restantes no se dieron tregua en el estadio también estaba el japonés Miura quien le iba ganando a Vargas y finalmente el bandido lo pudo noquear técnicamente en el noveno en otro tremendo peleón digamos, cualquiera de las combinaciones de estos cuatro pugilistas que puedan venir entre sí aseguran unas tremendas batallas como fue esto, ¿no es cierto? ¿qué es lo que ocurrió? bueno, de contra Vargas manejando el jab y las piernas desde afuera intentando eso y salido como un símil de Joe Frenzel yendo para adelante y buscando meter los golpes por vía interna y desde la corta y media distancia, ¿no? hasta el quinto round fue de esas características con salido yendo y Vargas contragolpeando la cara maullada de ambos un corte en Vargas el gol de salido se dieron para el campeonato realmente en el detalle venía un poquito mejor, digamos dejada mejor imagen en Vargas pero fue obligado a pelear por un verdadero gladiador del ring que lo llevó a la media de la corta y bueno, ya se olvidaron de la técnica van y vienen en el tercer asalto había sido el mejor de salido digamos que metió por dentro lo llevó a meter, ¿no es cierto? pero le llegó con cruzados enumerar todos los golpes que se pegaron sería una tarea de varias horas, ¿no? los goleados de salido de derecha lo han conmovido en su momento a Vargas allá por el séptimo y el octavo también y con una entrega feroz parecía alimentado a golpes en Vargas, no sé qué lo trae y lo alimentó a golpes a un salido que terminó dejando esa mejor imagen realmente es como el boxeador del pueblo ¿no es cierto? salido con 13 derrotas en total parece que bueno es un récord bastante, bastante poco, poco poco, digamos lucido pero él ha peleado contra todos los mejores y ha tenido cuatro títulos, ¿no es cierto? creemos que que es una pelea que que merece una realmente una revancha no quedan las cosas las cosas claras Vargas intentó cambiar la estrategia a la vista de después del sexto digamos a partir del sexto que fue un combate de los cambiantes de dominio intercalado el tercero y cuarto Vargas el séptimo y octavo perdón el tercero y cuarto salido el séptimo y octavo salido el once y el doce salido quinto y sexto Vargas nueve y décimo Vargas o sea fueron y vinieron estaban por la este el canto una uña cada uno de los asaltos pero bueno se tiene que repetir este combate y haciendo una comparación con los argentinos vemos que entre en los super plumas puede estar Saucedo Brizuela Israel Pérez ¿no es cierto? y vemos la diferencia notable entre estos boxeadores y la actualidad de los boxeadores argentinos por otro lado en un duro intenso y cambiante entre dos promocionados plumas estadounidenses que venían invictos ambos tienen origen mexicano el invicto Abraham López venció por puntos en dictamen unánime hasta ahora nunca ha vencido Julián Ramírez ¿no es cierto? el pugilista el camaroncito Ramírez que lo vimos nosotros también en una pelea entre los plumas que comparamos justamente con otros pugilistas argentinos que pueden estar en el candelero acá la cosa está un poquito más repartida porque tenés Jesús Cuellar Jonathan Barros Rueda Cuellar y Barros uno campeón otro campeón del mundo Rueda va a pelear por el título Román Reynoso va a tener un buen una buena actuación en Canadá que va a pelear a Estados Unidos ahora en julio frente al invicto en fin de todas maneras creemos que son de un muy muy buen nivel estos boxeadores estadounidenses la prolijidad de Abraham López planteado contra la mayoría de las acciones fue algo más que un dios y desordenado avance del surdo apodado del camarón quien bueno con mejor resistencia física retornó al combate al final digamos llevándose dos últimos parciales y también en el segundo y el tercero cuando yendo hacia el frente pudo conectar algunas manos muy muy importantes que pusieron en duda la estabilidad de sus adversarios las tarjetas oficiales Cagáis y Lucas 97-93 y Villarreal 98-92 muy excesivo para López para nosotros lo teníamos a López apenas por 96-94 son muy buenos boxeadores muy promocionados y tienen con con que no es cierto cada uno con su estilo López manejando generalmente desde afuera para tenerlo en cuenta y bueno este Ramírez yendo siempre al frente tratando de pegar a como de lugar exponiéndose serían algunos buenos duelos para poder repetir entre estos pugilistas y teniendo en cuenta el nivel de los argentinos que ya anunciamos que ahí estaría bastante más parejo por último a contramanador como le fue Ezequiel Maderna que no entregó nada de sí para impedir frente a batallero Cristian Coria en Cuadrones Livianos le dio una muy buena pelea muy buen susto a Doug Jordan el indonesio múltiple arranqueo mundanista aquel que peleó con Chris Young con su compatriota en 2011 por un título pluma del MB que tenía ya le había ganado Daniel Brizuela también y le había ganado Damian Marchiano acá en Radio Son de Uruguay Cristian Coria el zorro Santi Aena Radical Tucumán estuvo a la altura de las circunstancias Gabriel Tabela y Mercedes Gamboa el 97-92 para Jordan y Acosta el 96-93 también nosotros teníamos este oficialmente al asiático por 96-93 para nosotros empezó y terminó pegando Coria eso fue lo bueno siempre estuvo en pelea siempre mentalmente quiso ganarla se llevó el sexto y el octavo luego de haber tirado a su rival en el primero con un pulsado zurdo que lo tomó viniendo hacia el frente le llegó con la derecha de partida generalmente allá en el sexto el octavo ganó Jordan Sosura de los restantes pero quedó muy buena imagen de Coria que él merece otra chance está muy bien dirigido nunca estuvo sentido como para caer y él lo tuvo por el piso a un retador mundialista que quiere más por ahí quedó ahogado en el ciclo medio del cuarto y el quinto pero siempre se recuperó en el sexto en el séptimo no lo pasó bien también Jordan puso su mejor potencia y su roce pero nunca nunca se quedó atrás y terminó Coria dejando una excelente excelente imagen que lo va a proyectar hacia otras violadas internacionales queridos amigos les agradecemos a Cardoso Agro Pogaona Soluciones IG Servicio Técnico de los Retrodomésticos Gimnasio Zona Fitness Café Piseguida Biógrafo Joya Joaquín Club Quirmes Aeste Restaurant El Nuevo Dardo Gomaria Corrientes Panadería Confitería de la Argentina Fábrica de Pastas La Barca Centro Emplea del Comercio de Quirmes y Betty Gras Fabricante Mayorista Activo Limpieza y Perfumería queridos amigos les agradecemos y nos vemos en otra edición de Gancho y Cross Gracias